Bienvenidos a Senderos de Paz. Senderos de Paz es un programa institucional de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Un espacio creado para compartir con las voces que hacen paz y democracia en Colombia. Hoy nos acompaña el senador Jaime Durán Barrera, miembro de la bancada del Partido Liberal, oriundo del Departamento de Santander. Senador Durán Barrera, bienvenido a Senderos de Paz. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes en este programa tan importante que tiene el Congreso de la República. Muchas gracias, senador. Iniciemos haciendo un poco de contextualización, senador, en torno a la visión que usted tiene del proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de la FARC. No, yo creo que Santos en buena hora tomó la decisión política en el país de adelantar el proceso de paz. Yo creo que ha sido persistente, hay que reconocerlo, que ha sido terco, inclusive en el manejo del proceso. Y yo creo que los resultados están a la vista. Y para el país, yo creo que iniciando el siglo XXI es el tema más importante que se pueda desarrollar. Lograr la paz en el país es más importante que cualquier otra consideración gubernamental en cualquier, digamos, periodo presidencial. Y yo creo que Santos está acertando, ha sacrificado inclusive la popularidad en torno a desarrollar este proceso. Y yo creo que en La Habana lo han hecho bien y creemos nosotros que en el transcurso de este mes de junio las noticias serán que se va a firmar el acuerdo en forma definitiva. Precisamente, senador Durán Barrera, en ese sentido, pues el Congreso de la República ha sido juicioso y acucioso con el blindaje jurídico precisamente de este proceso de paz. Ustedes han aprobado los actos legislativos y las leyes que le van a brindar las herramientas necesarias al presidente de la República precisamente para blindar esos acuerdos. Y en eso el Congreso ha sido juicioso y usted ha hecho parte de esas discusiones. Sí, yo creo que en la medida en que ha avanzado el proceso de paz, el Congreso le ha aprobado al presidente los diferentes actos legislativos y las diferentes leyes que van a conllevar que haya el marco jurídico, legal y constitucional para que una vez firmado los acuerdos de paz se pueda desarrollar lo que se acuerde en La Habana. Y yo creo que en eso el gobierno ha sido inteligente, ha sido capaz. Además, los negociadores han dado los, digamos, los tópicos necesarios para desarrollar la parte legislativa, pero además yo creo que el Congreso ha sido aplicado y le ha dado todas las garantías al gobierno nacional para que lo pueda desarrollar. En ese sentido también, senador, el gobierno nacional y la guerrilla del ELN también han anunciado unos diálogos exploratorios para avanzar en un proceso también hacia la paz definitiva. O sea, usted que viene de una región como el departamento de Santander, donde este grupo, especialmente el ELN, siempre históricamente ha hecho presencia, ¿cómo ve esos anuncios que se han hecho, a pesar de que ellos todavía no han cesado en sus actividades delincuenciales? Santander tiene la desfortuna que el ELN hizo su primera incursión armada por allá en el año 65 en el municipio de Simacota, Santander. Y también los máximos dirigentes en un momento del ELN salieron de la UIS en los años 70, de la Universidad Industrial de Santander. Claro, y el ELN tuvo presencia, digamos, militar fuerte en Santander, hoy en día no la tiene, la tiene en el sur de Bolívar y en el norte de Santander. Claro, nosotros pues creemos que si la FARC da el paso, el ELN no le queda ninguna otra opción diferente a hacer la paz con el gobierno nacional y con las instituciones, porque no se entendería que una guerrilla tan recalcitrante como la FARC hagan un acuerdo, se llegaron a los diálogos, hoy en día estamos a las puertas de un acuerdo de paz. Y el ELN, que ha sido inclusive más proclive a los acuerdos de paz con los diferentes gobiernos, se vayan a quedar atrás en la historia. Pero además militarmente no tienen cómo aguantarle al Estado si la decisión del ELN es no hacer la paz. Luego, creemos nosotros que una vez firmado con la FARC, el ELN en un inmediato futuro también irá a firmar la paz con el gobierno nacional. Pero suena un poco contradictorio, senador Durán, en el sentido de que el ELN también pues anuncia su voluntad de sentarse a dialogar con el gobierno, pero no cesan sus actividades, lo vimos hace poco pues con el secuestro de los colegas periodistas. Yo lo que creo es que las guerrillas creen que para llegar a la mesa de diálogo tienen que cometer actos de barbarie para llegar fortalecidos. Nos parece a nosotros que eso es una equivocación de parte del ELN. Lo mismo sucedió con la FARC antes y en el transcurso del proceso. Y yo creo que eso es como una forma de ellos obrar, pero cuando más hacen actos subversivos es cuando más cerca están de iniciar diálogos. Y eso es una contradicción que se ha dado con los dos grupos, inclusive con la FARC en el proceso, cuando se enfrió el proceso, arreciaron en el sur de Colombia en contra de la parte eléctrica, en las vías, en todo hicieron una serie de demostraciones de fuerza, pero finalmente prosiguieron el proceso. Yo creo que con el ELN está pasando lo mismo y quienes hemos estado atentos al proceso de paz somos optimistas que finalmente la guerrilla ELN va a empezar el proceso de paz con el gobierno colombiano. Y creo que el tema de los periodistas le salió muy mal al ELN porque se dieron cuenta que internacionalmente los condenaron, los condenó hasta Timochenko, que yo creo que de los temas de la paz que tal vez no se le dio la trascendencia en su momento, el pronunciamiento de Timochenko con tema, con referencia al secuestro, lo que está diciendo es que la FARC ya están listas y que el ELN le dieron, creo que hay una cátedra de que tienen que entrar en el proceso. Bueno, senador, ahí viene la etapa de posconflicto, esa etapa que indudablemente todos los colombianos anhelamos porque va a ser la etapa en la que se supone vamos a vivir en paz, en una paz que debe ser estable y duradera. A propósito de ese tema, el Congreso de la República en la legislatura anterior aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, pensado precisamente para una etapa de posconflicto. Usted, que es un hombre de provincia, que viene del Departamento de Santander, que participó de la discusión de ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿cómo ve al final ese mismo plan? Algunas voces hablan de que quedó desfinanciado porque precisamente la paz va a empezar a hacerse desde las regiones. Mire, yo creo que el posconflicto, creo que el presidente Santos nombró para dirigir ese tema a Rafael Pardo, una persona que es tranquila, que ya tiene experiencia en estos procesos, como quiera que hace muchos años fue director nacional del PNR cuando se logró hacer la paz con el M-19 y con el EPL, en el gobierno de Barco y a principios del gobierno de Gaviria, tiene la suficiente experiencia, pero además se han ido preparando. Y además, de acuerdo con charlas que hemos tenido con él, la Unión Europea, los mismos gringos y otros países, hasta los chinos quieren colaborar en el posconflicto. Yo creo que entre la ayuda internacional y el esfuerzo nacional a través del presupuesto nacional, creo que Colombia se está listando bien para llevar el posconflicto adelante, que entre otras cosas no es solucionar todos los problemas del país en un año, eso es un plan a largo plazo que iniciará en este gobierno y que cualquiera que sea elegido presidente tendrá que proseguirlo y posteriormente, digamos, dos o tres periodos presidenciales se irán en el desarrollo de este proceso. En El Salvador creo que llevan veintipico de años y con experiencia de todos estos países que han adelantado la paz y Sudáfrica y otros, Irlanda, Colombia ya tiene, yo creo que se está preparando en debida forma para adelantar lo que tiene que hacerse en el posconflicto. Eso es lo que tiene que ver, digamos, con las obras y con los desfases que hay en nuestra sociedad, de unos departamentos más avanzados y otros más quedados en las zonas de conflicto donde menos inversión social ha hecho el Estado por lo general, pero hay otro tema que tiene que prepararse el país que es proteger la paz y proteger la paz es aceptar que las FARC irán a convertirse en un partido político y además que el Estado tendrá que darle la seguridad y las garantías para que la puedan ejercer y no vaya a pasar en el país lo que pasó con la UP en el pasado. Son las opiniones del senador Jaime Durán Barrera. Vamos a unos mensajes institucionales y enseguida volvemos a Senderos de Paz. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Hola, seguimos aquí en Senderos de Paz. Hoy nos acompaña el senador Jaime Durán Barrera del Partido Liberal. A propósito del tema que viene manejando en estudio, haremos un recorrido por el ABC Legislativo en torno a la paz, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la aprobación del Acto Legislativo para la Paz conciliado esta semana durante la plenaria del Senado. A. Las Comisiones Conjuntas de Paz de Senado y Cámara se reúnen con el ministro del Postconflicto Rafael Pardo para abordar la financiación e implementación de los acuerdos, así como la participación en política de las FARC. Nos hemos centrado sobre el punto 2 y su desarrollo, es decir, la reforma política y la apertura democrática que está prevista en los acuerdos de La Habana y hemos sostenido un diálogo muy constructivo con el ministro Pardo sobre cómo se van a implementar los planes especiales de desarrollo territorial que van a ser aplicados precisamente para que los acuerdos puedan ser implementados de la mejor forma. Como se ha pensado el tema de implementación, el documento COMPES sobre implementación de acuerdos y posconflicto y los contratos Paz que serían la forma de vincular Nación, Departamento, Municipios y Comunidades en la implementación de acuerdos. Aquí va a ser necesario que haya un componente de cooperación internacional, pero también que en el presupuesto general de la nación se fijen las partidas, los mecanismos, la política de impuestos que será necesaria para que haya una muy buena inversión y también un fundamento financiero para el posconflicto y para los acuerdos. B. Conversatorio y lecciones aprendidas del proceso de paz de Guatemala convocado por el Instituto Nacional Demócrata y la Secretaría General de la Comisión de Paz. Nosotros estuvimos como revisando de manera académica, histórica y ahora comparada con Guatemala lo que sucedió y es importante porque nos permite ver otras realidades, otros contextos para aprender, para aprender los aciertos y corregir los errores. Una lección aprendida es que la paz deben participar todos los sectores, todos los sectores porque no debe haber compartimentos de información. Si queremos, es una paz que es de todo el país, deben ser bien socializados los acuerdos. En Guatemala hay cosas que se pueden aprender, digamos, los procesos, el proceso de negociación fue exitoso, pero digamos lo que no funcionó bien fue lo que sucedió después de los acuerdos. No hubo verdaderamente un tema de posconflicto muy fuerte, de preparación del país a la construcción de una paz sostenible y duradera y por eso, digamos, eso trajo mucho más violencia. La gente a veces tiene la expectativa que se firma la paz y todo tu país cambia y eso no es así. O sea, se pone fin a un conflicto armado interno, ¿verdad? Pero eso automáticamente no te hace cambios estructurales en la pobreza, en los problemas de tierras, en los problemas de educación, de salud. Y C, recorrido de los verdes por el sí a la paz en el centro de Bogotá. Queremos que haya paz, queremos que se desarmen miles de guerrilleros, queremos que deje haber 300 mil víctimas nuevas este año, queremos que el conflicto termine y podamos construir una Colombia nueva. Pues los verdes estamos como ciudadanos invitando a toda Colombia a apoyar decididamente a la paz. No más FARC, eso es lo que hemos soñado durante años, al fin lo vamos a lograr. Un país sin FARC, un país en paz. A la guerra solamente las quieren todos aquellos que la convirtieron en un negocio, los narcotraficantes, los que están explotando la minería en forma ilegal, los que negocian con tierras, en fin, todos los corruptos. Por eso nosotros llamamos al pueblo colombiano a que apoyemos la paz. Esta es una oportunidad en la cual tiene que decidir Colombia y no solamente el presidente. Senador Jaime Durán, los procesos de paz históricamente han demostrado que no son fáciles, no solamente en Colombia sino a nivel mundial. Siempre hay voces a favor o en contra de estos procesos. Colombia, el proceso que se vive en Colombia obviamente no va a ser la excepción. Se habla de resistencia civil, de aquellas voces que no están de acuerdo con el proceso, y de otras que también lo dan como si el presidente Santos estuviera haciendo un acuerdo entre ellos con la guerrilla de la FARC. ¿Qué opinión le merece todo esto que se dice en torno al proceso de paz? Mire, la resistencia civil proviene de la India cuando Mahatma Gandhi le hizo una resistencia civil a los ingleses para lograr la independencia en los años 40 y pico, a principios de los 50. Pero era una resistencia civil en paz, para lograr la paz. Aquí hay una contradicción en el uribismo que la resistencia civil es para seguir en guerra. Eso no lo concibe nadie porque le están diciendo al país que no hay que hacer la paz y que hay que seguir en la guerra tranquilamente. Hoy en día, por ejemplo, les dio por recoger firmas. Pero eso es un engaño al pueblo porque recoger firmas, ¿quién va a certificar cuántas firmas recogen? Pueden recoger 50 mil y pueden decir que recogieron 5 millones. O sea, ese es más un tema, una posición política para oponerse al proceso de paz que cualquier otra consideración. Yo creo que el presidente Uribe ha confundido una cosa. Él puede que no quiera al presidente Santos y pueda que no lo quiera, que para él sea la persona más indeseable, pero confunde una contradicción que tiene con Santos o que no lo quiera desde el punto de vista personal con el proceso de paz en el país. Y yo creo que Uribe está equivocado y está equivocado históricamente y creo que la historia y Colombia se lo va a cobrar al presidente Uribe posteriormente. Pero precisamente en ese sentido, senador Durán, ustedes les han brindado las herramientas constitucionales al gobierno nacional y al pueblo colombiano, se habla del plebiscito, en fin. Pero el tema de la recolección de firmas va como en contravía de esas herramientas constitucionales. No, no, es que el verdadero resultado, si los colombianos quieren o no quieren la paz, es cuando se vota el plebiscito, si la Corte Constitucional naturalmente da vida libre para hacerlo. Esa es realmente en una democracia que se pronuncia el pueblo si quiere o no quiere la paz. Y fíjense una cosa, las encuestas en lo personal al presidente ni al gobierno le favorecen. Ya en el 20, el 25, otros dicen que el 30, en fin, no le favorecen mucho. Pero cuando se habla, en las mismas encuestas que no le favorecen al presidente, que inclusive no le favorecen a los ministros, no le favorece al gobierno, la gente en un 68% hoy en esas encuestas están diciendo que sí votarían afirmativamente un plebiscito. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, por encima de cualquier consideración política que haya en el país, por encima de los enfrentamientos que hay, de la polarización que hay, Colombia sí quiere la paz. Y nosotros los que saldremos a defender el proceso, el acuerdo de paz que se firma en La Habana y que tendremos que hacer campaña por el sí, pues estamos totalmente seguros, porque así lo palpamos, que los colombianos van a votar a favor del plebiscito y de la paz el día que se fije para hacer esa elección. Precisamente, senador, en ese sentido queríamos preguntarle a usted, que es un hombre de la política, que hace política a diario, no solamente desde Bogotá en el legislativo, sino en las regiones especialmente, ¿cuál es la percepción que hay de la gente, los que realmente vamos a ir a las urnas a marcar un sí o un no por la refrendación de los acuerdos? Yo creo que la percepción que hay es lo que están dando como resultado las encuestas. Santos, desafortunadamente, creo no ha sabido transmitir los logros que ha tenido en el gobierno, no en La Paz, sino en otros temas. Creo que se ha quedado corto porque ha hecho cosas importantes en muchos aspectos de la vida nacional, no ha logrado transmitir, y la verdad que la aceptación del presidente, digamos, con la gente no es muy alta. Pero, en lo que tiene que ver con el tema de paz, hoy en día, sí, digamos, está siendo de buen recibo entre los colombianos. Claro, hay una extrema derecha en el país que por ninguna circunstancia quiere, digamos, que se dé el proceso de paz, por muchas situaciones, hasta por negocios que tienen y que les conviene que haya guerra. Pero, creo que el pueblo colombiano es sabio, y cuando se cite a través del plebiscito para tomar una decisión democrática, va a apoyar al gobierno y va a apoyar a los que estamos de acuerdo con la paz. Ok, senadora, usted ahorita mencionaba un tema bien importante, era el tema de la participación política de la FARC. Usted, que ya viene haciendo política desde hace tiempo, varios periodos en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado, ¿cómo ve o cómo visualiza ese espectro luego de la firma de unos acuerdos entre el gobierno y la guerrilla de la FARC? Yo creo que hay que darle todas las garantías para que la FARC haga política. Y todas las garantías como se le dieron, por ejemplo, en los años 90, se agnistió en ese momento que era lo que podía hacer y se indultó al M-19. Y el resultado es que han dado políticos importantes, Petro fue alcalde de Bogotá, Navarro ha sido senador varias veces, y diferentes, digamos, personas que se reinsertaron a la vida democrática del país, digamos, se les dio la oportunidad, han sido senadores, representantes, alcaldes, gobernadores, y no ha pasado nada, han gobernado bien. Inclusive, Navarro es ejemplo de gobernar bien, no tanto Petro, pero lo han hecho bien, inclusive está en el Centro Democrático Eber Bustamante, también las garantías son tantas que perdió su norte y se volvió extrema derecha, pero eso está bien en el país, esa es su visión hoy en día y hay que respetarla. Muy bien, son las opiniones del senador Jaime Durán Barrera en Senderos de Paz. Vamos a otros mensajes institucionales y enseguida volvemos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público La Comisión Cuarta, Presupuestos La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda Encontra más información en nuestro portal web Muy bien, seguimos en Senderos de Paz Hoy con el Senador Jaime Durán Barrera Senador Jaime Durán, bueno, los colombianos obviamente queremos que la paz sea estable y duradera Para que eso suceda, ¿qué debe pasar? Yo creo que básicamente tiene que cumplirse por parte del Estado colombiano los acuerdos que se firmen en La Habana Claro, y hay que adelantar un posconflicto muy bien llevado y el posconflicto no es otra cosa que hacer inversión social en las zonas de olvidada del país y cumplir también el otro tema que es importantísimo para que haya paz en el país es el tema agrario del país hoy estamos en un paro agrario y yo creo que los campesinos, los indígenas y los afros tienen mucha razón en las peticiones que le hacen al gobierno primero el gobierno no les ha cumplido hasta Santos reconoció que no les ha cumplido todos los acuerdos que hicieron en el 2013 pero además es el sector más golpeado en el país por la violencia por la violencia de las FARC, del ELN pero también por la violencia de los paramilitares y de los grupos ahora que llaman las BACRIN o sea, el campo colombiano es el que debe ser muy bien atendido y ojalá en el posconflicto se pueda desarrollar y se puede hacer una verdadera política agraria que beneficie al campesino y que no riña también con la inversión agroindustrial de las grandes firmas o de las grandes, inclusive de las multinacionales porque es que aquí se macartiza también los de izquierda macartizan la inversión que puedan hacer los grupos económicos importantes en el país no, yo lo que creo es que se puede combinar las dos cosas respetar al campesino y hacer una inversión si se quiere avanzada en agroindustria que también es importante, que genera riqueza que genera, digamos que paga impuestos altos y que desde que lo hagan respetando al campesinado colombiano yo creo que sería un desarrollo importante para el país Usted mencionó ahorita un aspecto muy importante, senador y que básicamente es importante para contribuir con esa pregunta que le hicimos de la paz estable y duradera y es el tema de las brechas sociales históricas por las que ha vivido Colombia durante más de 50 años la falta de inclusión, la falta de educación el tema de los afros, de las minorías étnicas Colombia es de los países, o sea, ustedes que están al tanto de todos ustedes como comunicadores sociales entienden que Colombia es de los países más desiguales que hay o sea, hay una acumulación de riqueza en unos sectores muy pudientes en el país yo creo que la paz se trata de que sean menos ricos los ricos o más sociales los ricos que paguen más impuestos aquí se dice, el empresariado se vive quejando que tienen una tributación muy alta y no es cierto aquí el empresariado colombiano no tributa sino el 16% Colombia es de los países donde los ricos menos tributan y entonces eso naturalmente trae una descompensación en el tema social y además pues digamos que tenemos muy concentrada la riqueza en unos sectores de unas élites económicas en el país luego de eso se trata de que entiendan que hay que contribuir hay que contribuir con la educación de los colombianos con la parte social, con la salud, con todos estos temas que el colombiano de a pie todos los días se queja y que naturalmente es lo que trae la desproporción entre ricos y pobres el tema senador de las zonas de concentración que han solicitado la FARC pues se lo pregunto porque uno desde las grandes ciudades tiene una visión distinta a la visión que pueden tener las personas que están en las regiones sobre todo en las regiones apartadas del país usted que hace política como lo decíamos al inicio del programa y recorre no solo su departamento de Santander sino la gran mayoría de los departamentos del país ¿qué piensa sobre este tema? yo me imagino que las zonas de concentración nosotros no tenemos el conocimiento de lo que se está tratando en La Habana pero yo me imagino que las zonas de concentración tendrán que estar ubicadas donde la FARC tienen tejido social porque así no se quiera reconocer hay sectores del país donde la FARC tienen un reconocimiento de la población y eso pues si no no existiría y yo creo que en esas partes donde menos van a correr peligro donde más fácil le queda al Estado ¿para qué? para controlar que también ellos cumplan lo que se acuerde y que no vayan desde allá o a seguir delinquiendo que no creo porque si no para qué firman un acuerdo de paz pero que no vayan a abusar de pronto de las zonas de concentración pues yo creo que en las partes donde ellos tienen más presencia pues me imagino que terminarán concentrándose Muy bien senador y finalmente ¿cuál es ese mensaje que el senador Jaime Durán Barrera quiere enviarle a todos los colombianos a través de este espacio Senderos de Paz? ¿Qué pueden esperar o qué podemos seguir esperando los colombianos de su trabajo al interior del cuerpo legislativo? No, nosotros como bancada liberal pues estamos acompañando al gobierno pero básicamente los liberales hemos acompañado al gobierno por el tema de la paz y nosotros sí invitamos y desde aquí puedo expresar y decirlo que de aprobar la Corte Constitucional el plebiscito que los colombianos salgan a votar masivamente el día que se les convoque para definir si el país quiere seguir en guerra o quiere hacer la paz Muy bien senador, muchas gracias por haber estado en Senderos de Paz A ustedes muy amables Y a ustedes queridos televidentes esperamos que se hayan formado una opinión en torno a todo este tema de la paz esto es Senderos de Paz los esperamos en una próxima oportunidad hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Senderos de Paz